Hola, hablemos sobre lo real del cuerpo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre un tema realmente muy, muy interesante. Un tema que a mí particularmente me importa porque hace tiempo que llevo trabajándolo. Y también a ustedes porque me escriben mucho a través de redes sociales y me piden frecuentemente que hable de este tema. Y el tema es lo real del cuerpo. La verdad es que hace mucho tiempo que vengo escuchando esta expresión por parte de algunos colegas de orientación lacaniana y nunca había encontrado realmente un asidero teórico sobre el cual poder sustentar esta idea, poder leerla directamente de algún lado y entender realmente a qué se refieren con lo real del cuerpo. Pero en esta ocasión les traigo tres citas que encontré que me parecen realmente muy interesantes. Tres citas de Jacqueline Miller que más o menos dejan entrever a qué se refieren los psicoanalistas de orientación lacaniana cuando hablan sobre lo real del cuerpo. Entonces, bueno, son tres citas correspondientes a tres textos distintos. Las tengo acá en mis notas. La primera cita corresponde al libro Los Embrollos del Cuerpo. La segunda cita pertenece al texto Los Signos del Goce. Y la tercera cita que les voy a compartir pertenece a un texto del año 2002 que se llama Biología Lacaniana y Acontecimiento del Cuerpo. Como verán, en los tres textos se trabaja precisamente la idea del cuerpo. Yo recogí una pequeña cita, un pequeño fragmento que me parece interesante exponerles a ustedes para que vayamos entendiendo a qué nos referimos cuando hablamos de lo real del cuerpo en los términos de la orientación lacaniana. Entonces, bueno, para empezar voy a arrancar con esta cita de Los Embrollos del Cuerpo. Un texto que se llama así, lo pueden encontrar en internet, está en PDF y demás. Así que cito textual de la página 98 y página 99. Dice Miller. Lacan habla de embrollos de lo verdadero. Son los embrollos de lo verdadero en su relación con lo real. Llegué a argumentar que la palabra embrollos connotaba especialmente en Lacan, en su última enseñanza, la relación con lo real. Digamos que lo real embrolla lo verdadero porque no se deja dominar por lo simbólico ni por lo imaginario. Ahí entonces primero tenemos la argumentación de qué significa para Miller embrollar en la teoría de Lacan. En este caso, los diferentes trabajos, trabajos que se presentan en ese libro, los diferentes trabajos toman el cuerpo como un real. Como si no se dejara dominar. Lo que constituye una vecindad entre los casos de psicosis y de histeria. Entonces parece que estos trabajos que se presentan en este libro, entienden el cuerpo como un real en este mismo sentido que decíamos en la lógica del embrollo. Digamos, algo que no se deja dominar por lo simbólico. Y parece que hay una relación en esto entre la psicosis y la histeria. La expresión de Lacan que se discute en ciertos textos, el rechazo del cuerpo, expresa la impotencia del significante para dominarlo. Aquí nos enfrentamos a sujetos embrollados con el cuerpo. Y a punto tal que la cuestión que se plantea frecuentemente es saber si el sujeto es analizable. Porque para analizarse no hay que estar exageradamente embrollados con el cuerpo. El sujeto debe al menos poder desembrollarse y eso pasa por la simbolización. Entonces parece que en muchos de estos casos que se presentan en el libro, la clave es como si el significante no tuviera la potencia suficiente para poder simbolizar el cuerpo. Es decir, para que no dejarlo embrollado en los términos de lo real. Porque para Miller dice, para poder analizarse, el sujeto tiene que poder desembrollarse un poco y eso tiene que ver con la simbolización. Me parece que en este punto, si tomamos este fragmento hasta ahora, a lo que se refiere con cuerpo como un real, o lo que sería lo real del cuerpo, digamos, tendría que ver con lo que no se deja dominar. Lo real sería lo que no se deja dominar, ni por lo imaginario, ni por lo simbólico. Es decir, algo del cuerpo que no puede ser dominado por el significante. Y que por ende, según Miller, no pasa por la simbolización. Bien, esa es la primera cita. Ahora, la segunda de los signos del goce. Proviene de la página, este primer fragmento va de la página 171 a la 172. Dice Miller, fíjense qué interesante esta idea. En la ciencia, la consecuencia de esta posición romántica es dejar de plantear que hay que curar al hombre, porque esta enfermedad es esencial. El efecto inmediato de esta definición, que es muy general, y que por cierto no es solo de Lacan, es el antibiologismo. No se trata de negar, escuchen esta idea, no se trata de negar que lo real exista, que existan datos biológicos, fisiológicos, orgánicos y naturales. No se trata de negar que hay una animalidad del hombre, dice Miller, que hay instintos, necesidades, la estructura del organismo. Se trata de plantear que en el hombre todo está dominado por otro orden de realidad. Interesante la idea, ¿no? Porque cuando Miller dice que no se trata de que lo real exista, no hay que negar que lo real exista, parece identificar lo real con lo biológico, lo fisiológico, lo orgánico, lo natural, con una especie de animalidad, incluso con los instintos, con las necesidades, y hasta con la estructura orgánica, dice él, con la estructura del organismo. No lo está negando como tal. Lo que está diciendo es que el hombre está dominado por otro orden de realidad, que obviamente va a ser en esta propuesta el orden del significante. Pero entonces, acá volvemos a entender la idea de lo real como algo inicial, como algo primitivo, como algo animal, incluso como lo orgánico. ¿Por qué es interesante este pequeño fragmento de los signos del goce? Porque supuestamente tendríamos entonces una pequeña base animal, digamos, podríamos llamarla así, una base animal sobre la que se monta lo humano. Lo animal entendido en los términos estos de lo real, como una forma de explicar la cuestión biológica, y lo humano caracterizado precisamente por el significante. Que si relacionamos las dos citas, esta y la anterior, pareciera que de alguna forma el significante dominara lo real. Fíjense que ahora se entiende más la idea esta del real sin ley. Parecería que la ley proviene del significante, y lo real es aquello que está anterior al significante, y no puede dominarse. Entonces lo real sin ley sería aquel espacio que el significante no logra de alguna manera legalizar, no logra de alguna manera influir, inundar. Bien, una cita más de este texto, de la página 210, dice Miller. Busquen en toda la etiología animal y verán que cuando se respeta la integridad del ser vivo en su medio, es decir, cuando no se introduce ninguna modificación, no podrán encontrar nada que tenga ese aspecto subjetivo. Lo único que encontrarán será de orden imaginario. Lacan utiliza los servicios de la etiología porque la observación del comportamiento animal acentúa la función enteramente real de las imágenes en ese comportamiento. Es interesante la idea porque Miller menciona a la etiología animal, digamos, a la forma en la cual los animales se comportan, como un lugar en el cual podríamos observar, y vamos a ver que ahí no hay nada en el orden de lo subjetivo, o sea, no hay sujeto. Lo animal en su medio respetado, digamos, sin ninguna modificación humana, por decirlo de alguna manera, implicaría que no hay subjetividad, no hay subjetividad en lo animal. Ahora, lo interesante es que él dice, lo único que encontrarán es del orden de lo imaginario, que es justamente la propuesta de Lacan. Digamos, todo lo que tiene que ver con los planteamientos propuestos, por ejemplo, en el estadio de espejo, cuando él pone, se acordarán seguramente dos ejemplos, el del grillo y el de la paloma, refiere precisamente a la etiología animal en relación a la importancia que tiene lo imaginario en la vida animal. Entonces, es interesante que mientras él selecciona la idea del orden imaginario, las imágenes como lo que ordenan el comportamiento, al mismo tiempo va a proponer después la cuestión de lo real. Entonces, hay que tener mucho cuidado, que no se trata de una mala lectura. Este hombre conoce muy bien la obra de Lacan, ha leído muy bien la obra de Lacan. Hay que entender cuál es la razón de ese movimiento, porque si él se da cuenta que en la observación de Lacan, el mundo animal y todo lo que se mueve en los elementos del mundo, se ordenan en lo imaginario, porque después él va a hacer el movimiento a proponer la idea de lo real. Para que surja el laberinto simbólico, hará falta una intervención quirúrgica. Hará falta el estrago introducido en el orden natural por el especialista. Entonces, se entiende que la idea otra vez es como si hubiera una especie de naturalidad que no tiene modificación, que no se la altera, que es íntegra y que es el aspecto de lo animal. Y después, el laberinto de lo simbólico requiere una cierta intervención quirúrgica. Quirúrgica significa hecha por algo antinatural. Natural en ese mismo sentido. O sea que hay algo que en el orden natural lo introduce el especialista. Otra vez, primero una animalidad que se caracteriza por vivir en lo real o a lo sumo en lo imaginario, como yo les explicaba recién, pero no posee subjetividad. Para que surja el elemento simbólico, va a haber que hacer algún cierto tipo de intervención quirúrgica. Una cierta cirugía antinatural. ¿Qué introduce esta cirugía? Bueno, precisamente un estrago en el orden natural y por ende la aparición de lo humano en el sentido de lo subjetivo. Acá se ve muy claro cómo lo real es presimbólico. O sea, habría como algo de lo real y luego la existencia del significante vendría a aparecer, pero habría algo que no se dejaría dominar por este significante y entonces quedaría estrictamente en el ámbito de lo real. Entendamos real en este sentido. El cuerpo real, el cuerpo presimbólico, el organismo natural. Bueno, y la última cita que quisiera compartirles para terminar de analizar un poco esta cuestión de lo real del cuerpo proviene de un texto del año 2002 que se llama Biología lacaniana y acontecimiento del cuerpo. Es un poquito más extensa, pero como siempre la voy a ir explicando mientras la desarrollo. De la página 25 y 26 dice Miller. El cuerpo viviente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no se trata solamente del cuerpo imaginario, del cuerpo bajo la forma de su forma. No se trata del cuerpo imagen, de ese que conocemos, al cual nos referimos porque es operatorio en el estadio del espejo. Ese cuerpo especular que duplica al organismo. Entonces, cuando nos referimos a cuerpo viviente, no nos estamos refiriendo, dice Miller, al cuerpo imaginario que Lacan plantea abiertamente en el estadio del espejo. Entonces, eso por un lado, descartado. Sigo. No se trata tampoco del cuerpo simbólico, el que repetidas veces trae bajo la pluma de Lacan la metáfora del blason. Es interesantísimo esto que recoge Miller y es que muchas veces Lacan hace referencia al blason de armas y al escudo de armas como un lugar donde se inscriben las tradiciones familiares y Lacan lo usa como una metáfora del cuerpo para decir que en el cuerpo suceden cosas interesantísimas en este mismo sentido. La verdad que la metáfora es muy buena y Miller acá está diciendo que no se refiere a esa forma de pensar el cuerpo como dice Lacan. O sea, no el cuerpo como blason. Sigo. Los blasones son un código. Es cierto, los escudos de armas tienen un código, tienen una forma de leerse y significan cosas que refieren de alguna manera a la tradición familiar. Eso Miller está diciendo que tampoco es el cuerpo viviente. Entonces, retomo. No se trata tampoco del cuerpo simbólico, el que repetidas veces trae bajo la pluma de Lacan la metáfora del blason. Los blasones son un código. Las partes del cuerpo ciertamente pueden estar representadas allí, junto con otros elementos naturales, pero tienen valor de significantes. Bastante evidente. Entonces, tampoco hablamos del cuerpo simbólico, ni del imaginario, ni del simbólico. ¿De qué estamos hablando entonces? Dice Miller. Cuando decimos el cuerpo viviente, nos alejamos de ese cuerpo simbolizado, como así también del cuerpo imagen. Ni imaginario, ni simbólico, sino viviente. Este es el cuerpo que está afectado de goce. Para Miller, aquí hay una distinción fundamental entre la propuesta de Lacan y de Miller, porque si de algún lugar proviene el goce para Lacan, es precisamente el significante. La causa del goce para Lacan es el significante. En cambio, Miller está diciendo que el cuerpo que es afectado por el goce no es el cuerpo ni simbólico, o sea, aquel del significante, del blason, ni imaginario, aquel del estadio del espejo. Sigo. Si el síntoma es una satisfacción de la pulsión, si es goce condicionado por la vida bajo la forma del cuerpo, eso implica que el cuerpo viviente es prevalente a todo síntoma. Esta es la interesante idea de la prevalencia. He aquí lo que está en el horizonte de lo que llamo biología lacaniana. Dos puntos. El nuevo desarrollo de la sintomatología a partir de los acontecimientos del cuerpo. Entonces, en la propuesta de Miller, precisamente la biología lacaniana me hace acordar al momento en el que Lacan designa, él hace una inversión en la propuesta del significante de Saussure y le llama el signo susuriano, aunque claramente no tiene nada que ver con Saussure. En este sentido, hay un procedimiento de nombramiento interesante cuando Miller le llama la biología lacaniana, aunque es una propuesta de él. Es muy interesante ese desarrollo. Similar a cuando Lacan dice, por ejemplo, el inconsciente freudiano. Es decir, los mismos autores designan con el nombre del autor anterior una propuesta particular. Lo interesante de la biología lacaniana propuesta por Miller, entonces, es que es un nuevo desarrollo de la sintomatología que no tiene que ver con el cuerpo en tanto función del imaginario, como el estadio del espejo, ni tampoco como el cuerpo simbólico, aquel que está operado por el significante, sino que es un nuevo desarrollo de la sintomatología entendida a partir de los acontecimientos del cuerpo. ¿Pero de qué cuerpo? Del cuerpo real. Del cuerpo que es anterior a la aparición del significante. Del cuerpo en el sentido del organismo. Del cuerpo que resta por fuera de la operación del significante que llega a inundar de sentido. Entonces, lo interesante de lo real del cuerpo es que sería una forma de pensar el cuerpo por fuera de la dimensión significante, por fuera de la dimensión imaginaria, y que tiene mucha más relación con lo que el propio Miller designa como la biología animal. O sea, parecería que la biología lacaniana fuera como una especie de etología animal para pensar los fenómenos del cuerpo previo a la aparición del significante. Bueno, espero haber sido claro. Espero, como siempre, sus preguntas y comentarios acá abajo en la descripción del video. Y nosotros nos veremos seguramente en otra ocasión en este canal. Que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal!